Vamos a ver este cuadro que se le pusieron láminas cruzadas en un cuadro así como este. Mírenlo como está. Se le ponen láminas cruzadas ahí. Se le abre una zanjita arriba y una abajo. Se le cruza un pedacito de láminas. Y el cuadro queda en esa forma. Ahí tiene los pedacitos de panales. Para uno hacer regalos. Para poner a producir como miel en panal. Entre el medio de un cuadro así, tiene que haber uno hecho de un lado y otro hecho de otro lado. Para que no lo deformen. Así está el otro cuadro abajo. Ahí tiene un cuadro de este lado y otro cuadro del otro lado. Gracias. Gracias. Gracias.